y vamos a hablar un poco de educación. Ahí está, porque la semana pasada la UTU presentó un balance por los tres años de gestión desde que asumió la nueva administración. El director general, Juan Pereira, habló de una nueva UTU y destacó, entre otras cosas, el aumento de 10% en los niveles de aprobación de educación media, también un aumento en la matrícula, en los cursos terciarios. Y además, por otra parte, la educación técnico-profesional está en plena discusión justamente de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, la transformación educativa, que ahora se va a centrar en definir los cambios que se van a llevar adelante en el bachillerato para hablar sobre este y otros temas. Ya recibimos en nuestra mesa a Juan Pereira, director general de Educación Técnico-Profesional de la UTU. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. No, gracias a ustedes por permitir poder difundir lo que estamos haciendo desde nuestra institución. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es la nueva UTU, como usted la llamó. Bueno, basado en 140 y tantos años de historia que tiene nuestra institución, con cimientos muy fuertes, entendimos que era el momento de lograr una institución adecuada a lo que es el país productivo, una institución moderna, una institución eficaz, y con bases para, digamos, los cursos que hay hoy y los cursos para el futuro. Entonces, con esa base que teníamos, entendimos poner nuevas estructuras para potenciar nuestros cursos. ¿Cuáles son esas nuevas estructuras? Y bueno, nosotros estábamos trabajando fuertemente en la jerarquización de la educación técnica, ponerla en primer nivel, trabajando también fuertemente y con bases muy importantes en la descentralización. Llegamos, como decimos nosotros, a los pagos más lejanos, a los barrios más carenciados. También un fuerte relacionamiento con el sector productivo. Tenemos más de 160 convenios y estamos trabajando en conjunto. Esas son bases. Y también otras actividades muy importantes como es tener permanentemente ese tipo de contacto con las nuevas tecnologías. Si bien venía subiendo la matrícula del auto en el 2020, por ejemplo, había más de 104.000 estudiantes, en el 2022 había 100.000 nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó la matrícula? Bueno, ahí hubo un cambio en la forma de contabilidad. Nosotros empezamos a trabajar una vez que entramos en estudiante por estudiante, determinar su presencia, determinar su inscripción y eso llevó a ser una depuración mayor a la que se venía haciendo antes. Había veces que estudiantes estaban inscriptos en dos lugares, entonces figuraba como doble. Bueno, se hizo eso. O sea que la matrícula en general de UTU, cuando uno la estudia, está estable, con un cambio importante que es, hay una disminución de matrícula en lo que es el EBI, la educación básica integrada. Digo, todos conocemos cuál es la situación de nuestro país con la gran disminución de nacimientos que ha habido. Y a su vez también el cambio que nosotros hemos hecho en alguno de los cursos profesionalizantes que subimos un poco la edad para lograr que el alumno vaya al ciclo básico y no tanto ese nuevo tipo de curso. O sea, ha habido una disminución a ese nivel y ha habido un crecimiento de la matrícula a nivel de los cursos terciarios y algo también a nivel de educación media superior, o sea, los bachilleratos. O sea, que hubo un poco de desplazamiento de los alumnos de UTU dentro de la grilla que nosotros damos. O sea, el alumno promedio de la UTU hoy es un poco más grande del que era hace algunos años. Sí, es así. Y eso, ¿cómo hay que leerlo? Bueno, nosotros creemos que en parte es por un tema demográfico, porque a medida, es muy probable que a medida que vaya pasando el tiempo, la disminución en general en todo el sistema, porque después puede haber pasaje desde UTU a secundario, secundaria a UTU, la matrícula en general de educación media superior también va a tender a descender. O sea, eso es lo que nosotros evaluamos. O sea, la importancia que estamos teniendo a nivel, sobre todo, educación terciario. Porque hoy, cuando uno analiza los alumnos que hacen bachillerato, antes el que hacía bachillerato tenía como único pensamiento ir a la Universidad de la República. Hoy, sobre todo los nuestros, su mayor, el mayor porcentaje cuando se los consulta es continuar cursos terciarios dentro de la UTU, porque permiten rápidamente una inserción laboral, son más cortos y son muy bien conceptuados. Eso ya lo hemos conversado alguna otra vez en sus visitas. Quienes hacen bachillerato a través de la UTU pueden acceder, eventualmente, si quisieran a la universidad, pero además en el recorrido también adquieren algún tipo de habilidad profesional para insertarse en el mercado de trabajo. Claro, los cursos que brinda UTU en su mayoría tienen lo que nosotros definimos una doble titulación, ¿verdad? Una titulación profesionalizante, o sea, para ir al mundo de trabajo, un técnico, un operario calificado, y también la titulación propedéutica, académica, para continuar estudios en la universidad, por ejemplo. Si ponemos el foco en tres indicadores importantes, como el egreso, la aprobación y la deserción, ¿cómo se comporta UTU en relación a otros subsistemas de la educación? Bueno, con relación a secundaria, los valores son inferiores en cualquiera de ellos, ¿verdad? Tenemos una menor tasa de egreso, hay algo más de deserción, y tenemos también a nivel de aprobación, no sé este último año, porque nosotros hemos aumentado del 2020 al 2022 un 10% de la tasa de egreso. No vi los últimos valores secundaria. Pero lo que nosotros tenemos que ver cuando se atiende eso, y después va a salir pronto un trabajo, en el que se ve la población que atiende UTU. Cuando vamos al nivel socioeducativo, UTU atiende la población de los niveles más bajos. Y cuando se hacen los estudios en cada uno de esos factores, se ve que el tema socioeconómico es fundamental en los resultados. A nivel que hay un nivel socioeconómico más bajo, hay mayor deserción porque no hay una familia atrás, hay una problemática, los alumnos vienen menos a clase, o sea, faltan más, y eso lleva a que tengan menores rendimientos y menores tasas de egreso. Cuando se hacen los estudios, por ejemplo, manteniendo constantes los niveles socioeconómicos, los resultados se igualan en casi todos los sectores. Para ilustrar esto que usted ponía sobre la mesa, en noviembre de 2022, por ejemplo, cuando se presentaron los datos del monitor educativo, la directora técnica de gestión académica, Laura Bianchi, señaló que cerca del 50% de la población que asiste a la UTU en educación media recibe asignaciones familiares por el plan de equidad, y que el 44% era beneficiario de alguno de los planes de la Tarjeta Uruguay Social. Sí, así es. Ese es el tema de UTU, ¿verdad? Las poblaciones que abarca. Y podemos, un dato que es hasta impactante, el 90% de nuestros centros educativos de educación básica están en las zonas más carenciadas, cuando de repente el sector privado es el 7% y a nivel de secundaria es el 30%. Ahí vemos una gran diferencia la población que atendemos. Ojo, es fundamental que la UTU esté, porque también cuando hablamos, sí, eso que es un poco más bajo, pero también diríamos qué pasaría si UTU no estuviera, ¿verdad? Pero conociendo estas singularidades que usted señala y que Nico acaba de profundizar, ¿la UTU tiene pensado alguna estrategia particular para acompañar al estudiante en este sentido? Porque lógicamente requiere un esfuerzo mayor y intentar no solo captar más, sino también retenerlo en todo el ciclo educativo. Sí, digamos, no la tiene pensado, la estamos llevando a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos horas de tutoría para esos alumnos, aproximadamente entre 5 y 6 mil horas de tutoría, o sea, docente que acompaña a esos alumnos cuando empiezan a tener problemas. Tenemos, bueno, los centros María Espino, las que vamos a llegar a cerca de 30 centros ahora al final del periodo. Y después tenemos un proyecto, se llama Proyecto Horizonte, que atendemos 40 y algo de centros carenciados en una forma especial. Y acabamos de nombrar, por ejemplo, 15 psicólogos en todo el país para atender ese tipo de problemática y ahora se van a nombrar más. Ya tenemos los recursos destinados a lo mismo para potenciar los equipos multidisciplinarios. Y también creamos una unidad, la UAN, Unidad de Apoyo Multidisciplinario, para atender todo eso. O sea, que estamos haciendo un trabajo muy fuerte sobre ese tipo de alumnos que para nosotros es fundamental realizarlo. Pero todavía no pudieron evaluar esas medidas. No, no, todavía no, porque, digamos, ustedes saben que estos resultados no es algo instantáneo. Es algo que se va a ver con el tiempo. Ahora, evidentemente, y algo muy importante, tenemos la percepción de que esta población carenciada, fíjense en que en la época de la pandemia, no tenía o tenía graves problemas de conectividad. O sea, para llegar a ello, tenía problemas muchas veces de alimentación y de lo demás. Más o menos nosotros hemos visto, por algunos datos que tenemos, de que durante la pandemia hemos logrado mantener bastante bien el nivel educativo y la deserción que había antes, logramos que más o menos durante la pandemia se mantuviera. O sea, que entendemos que probablemente eso pueda ser un relativo éxito, porque, digamos, los niveles no son buenos. Pero haber mantenido a esa población en la pandemia, en el sistema educativo y mantener su conocimiento bastante similar antes, creo que fue un esfuerzo muy grande de toda la comunidad de nuestra institución. Ahora, por lo que dice, la UTU es un buen lugar para un buen termómetro de la situación social del Uruguay. Ahí tiene un pantallazo general de sectores que a veces no están tan visibles en otras instituciones. Tuvimos graves problemas sociales en la pandemia. ¿Estamos mejor? Bueno, venimos con algunos problemas. Yo no lo voy a ocultar, siempre he sido sincero. Algunos relativos a temas de violencia, relativos a problemas internos dentro de la institución. Algunos hemos tenido. Cuidado, son mínimos. Nosotros tenemos 300 dependencias, debemos haber tenido problemas en 4 o 5 lugares, pero lógicamente son temas que nos preocupan mucho y los debemos atender y los tenemos en este momento. Pero los estamos atendiendo y creo yo que sin todas estas medidas que tomamos no las hubiéramos tenido, la situación hubiera sido peor. Me mencionó los centros María Espínola. Ahí hay un detalle que yo no recordaba o nunca tuve del todo claro. Dijo que el objetivo al cerrar el periodo son 30. En UTU. En UTU, exacto. Yo recordaba el dato de que, si no me equivoco, son 60 al final del periodo. Eso me imagino entonces que es ANEP en general, 30 de secundaria, 30 de UTU. Sí, nosotros probablemente lleguemos a 31. Estamos haciendo el esfuerzo porque ahora hubo un nuevo que pidió, porque ahora se está dando lo siguiente. Antes nosotros, bueno, hablábamos, convencíamos para hacerlo y ahora son los centros educativos, las comunidades que están pidiendo tener centros Espínola porque han visto la diferencia. Así como ya hoy hay comunidades, nosotros estamos trabajando fuertemente en la transformación curricular, en que la comunidad está muy de acuerdo y solicitando esos nuevos cursos, esas nuevas reformas que nosotros estamos implementando. O sea que ha habido un cambio muy importante de visibilidad en el sector que nosotros atendemos. Cuando usted vino a este programa, a principio de año, hablábamos sobre, estaba en discusión el tema de los cursos y las carreras, si se abrían, si no se abrían, la cantidad de alumnos en los grupos. ¿Quedó alguna carrera sin poder abrir? Bueno, creo que prácticamente nada. Aparte, digo, hay un termómetro, como muy bien dice Leonardo, en este caso, que es los gremios y demás, ustedes no han sentido prácticamente más quejas de apertura del grupo. Puede haber quedado algunos, saben, en alguna ciudad, en algún lugar que no tenemos docentes. Ahí estaba explicando, nosotros estamos comenzando ahora unos cursos en ciberseguridad, por ejemplo, y tenemos 400 inscriptos y solo vamos a poder atender en esta primera etapa 70, 80 alumnos, nada más, porque no tenemos los docentes. Estamos en este momento, en convenio con la Facultad de Ingeniería, preparando a los docentes, pero los vamos a tener recién para el año que viene. El año próximo. Y ahí va a haber lugar para todos. Y ahí sí va a haber lugar, pero tal vez lo que haya quedado es solamente por ese hecho, y bueno, algún lugar donde tengamos carencias de infraestructura, aunque por ejemplo acá en Montevideo teníamos 300 y algo de alumnos en el área de gastronomía que no habían podido entrar y abrimos un nuevo centro educativo en el centro Montevideo y pudimos absorber toda la demanda. O sea que creo que en general se cubrió toda la demanda. Estamos en un periodo de comienzo de la discusión de la rendición de cuentas. Ahí la ANEP envió su propio pedido presupuestal que estaba en el entorno de los 63 millones de dólares. Me imagino que UTU hizo sus aportes para la conformación de ese presupuesto. ¿Cuál era la estimación que ustedes entendían de cuánto se necesitaba para poder seguir trabajando? Bueno. Y implementar los planes que tienen para adelante. Vamos a ser claros. Nosotros estamos dentro de un gobierno nacional que ha tenido graves problemas, como ha sido la pandemia, como ahora la seca, y bueno, tenemos que ser muy, muy cautos en lo que se solicita. Necesidades siempre hay, todos lo sabemos, más en educación, tal vez las necesidades son ilimitadas. Pero nosotros hicimos en ANEP un estudio muy consciente y hemos pedido lo que entendemos necesario para sacar adelante la transformación curricular. Esa es la base, la transformación curricular. Después hemos pedido, es importante para atender todos estos problemas de salud mental, todo ese tipo de situación también hemos pedido. Hemos pedido para infraestructura, para mejorar un poco lo que tenemos sin infraestructura, para atender nuevos cursos, para atender nuevos centros educativos. Creemos que con esto que hemos pedido, bueno, vamos a estar bien, pero lógicamente necesitaríamos más. Pero estamos en una realidad que todos los uruguayos tenemos que entenderlo. ¿Y cuál es la realidad? Un peso que nosotros necesitamos sale del bolsillo de todo, no es que haya una maquinita y que los haga, ¿verdad? Pero no hay asignación presupuestal por ahora para la educación extra. Bueno, esto ustedes saben que va al legislativo y ahí es donde se conversa y se buscan. Yo creo que va a haber algún apoyo a la parte educativa. Pero de esos 63 que pidió la ANEP en general, UTU, ¿cuánto se estaba pidiendo? No, no hicimos un pedido especial para UTU, no, está integrado dentro de nuevos cargos para la parte de atención de salud mental, en la parte de infraestructura, o sea, lo hicimos en conjunto. Por lo que yo recuerdo, lo que hay pedidos especiales para CFE, porque lógicamente es muy necesario en una transformación curricular la formación de los formadores, ¿verdad? Pero UTU específicamente está metido dentro de todos los solicitados. Aparte, debemos recordar, por ejemplo, el año pasado tuvimos un aporte muy importante para compra de equipamiento, que rondó los 6 millones de dólares. Pero, digamos, lo que decía Paula, más allá de que ANEP envía su propio presupuesto, el Ejecutivo manda su propio mensaje, ahí no hay contemplados rubros, más allá de que es verdad que ahora se inicia un proceso donde los diputados, en primer lugar, luego los senadores, rascan a ver si encuentran partidas no ejecutadas, etcétera. Hemos hablado de eso en el día de ayer, pero si el mensaje se aprueba tal como lo envía el Poder Ejecutivo, ¿está en riesgo la transformación educativa? No, en riesgo no va a estar, porque nosotros tampoco cuando hacemos un proyecto de este tipo vamos a pensar en recursos que posiblemente nos fueran a dar. Si pensáramos de esa manera, no está bien. Tampoco puede hacer cambios sin recursos, ¿no? Bueno, no, no. Nosotros tenemos nuestros propios recursos, ya han habido aportes en las rendiciones anteriores, pero digo, vamos a hacer, cuando uno hace un plan estratégico, lo hace basado en los recursos que son reales. O sea, uno no puede pensar, bueno, si me dan tal cosa voy a hacer esto. No, no. Por supuesto que la transformación curricular va a ser mejor con más recursos, pero igual la vamos a llevar adelante. Aparte, todos tenemos la esperanza y sabemos de que algún recurso más va a haber para la educación. Pero que estaría en riesgo en caso de que no se aprueben recursos incrementales a los que ya estaban establecidos. Vamos a esperar a ver qué sucede, pero yo creo que, bueno, tendremos... No, digo, porque usted mismo lo dijo cuando empezó a responder. Hicieron un trabajo muy serio de determinar lo estrictamente necesario. No pidieron por pedir. Entonces, sí es importante saber, bueno, en relación a lo que se pidió, qué es lo que no se podría hacer en caso de que ese dinero no aparezca. Bueno, y se priorizará, como siempre se hace. Tal vez tengamos menos cargos de los pedidos, tengamos alguna infraestructura que queríamos adecuar, capaz que no la haremos. O sea, que veremos exactamente en base a lo que nos den, o que nos den queda feo el término, no sé, en base a lo que se asigne, ¿verdad?, qué dejaremos de hacer. Nosotros tenemos estudiado cuáles son las prioridades, qué sí o sí y qué otras serían, digamos, en una segunda etapa. Pero en ningún caso la transformación curricular corre riesgo. O sea, porque hay que correr riesgo el país, porque todos estamos de acuerdo que una transformación hay que hacer. Lo que se criticó era que fuera esta. Podría haber sido otra. Pero todos los uruguayos estamos de acuerdo que la educación con los resultados que tenían no podía seguir. El mundo del trabajo está teniendo cambios muy radicales y eso afecta a la UTU en el corazón de su propuesta. Recién habló de la carrera de ciberseguridad, supongo que es nueva y responde justamente a estos cambios. ¿Qué nuevas carreras como esa están abriendo y cuáles están al revés languideciendo y habría que pensar en que no tiene más sentido darlas o darlas como se dan? Bueno, es cierto. Esto a nosotros, este trabajo lo ha permitido el gran relacionamiento que tenemos con el sector productivo, tanto público como privado. Ellos nos dan en parte cómo va a venir en el futuro, en las nuevas tecnologías y lo demás. Entonces, en base a eso hemos trabajado. Un gran ejemplo que nosotros tenemos es el bachillerato de informática. El bachillerato de informática lo trabajamos con la CUTIL y ellos nos indicaron que era muy bueno, pero que tenía algunas carencias, por ejemplo, en el caso del idioma. Entonces, a partir de ahí diseñamos un bachillerato bilingüe en informática que es único en el país. Y así, por ejemplo, hemos trabajado con Institutos de Meteorología, lanzamos cursos nuevos en el área de meteorología que nosotros no teníamos a nivel terciario, con seguridad vial también, con una CEP. Lanzamos cursos en el interior del país, por ejemplo, hicimos transformaciones en audiovisual. En SALTO, por ejemplo, lanzamos una tecnicatura en conjunto con la actividad de SALTO en producción vegetal intensiva y así en varios de los sectores. O sea, ahora lo que estamos tratando de hacer es mantener a la UTU, o sea, la educación que da la UTU, de acuerdo a lo que son las necesidades. Y sí, hay otras carreras, como por ejemplo carpintería y demás, que las hemos ido transformando también de la mano con los que están afuera, porque de repente ya no hacemos la tradicional carpintería de hacer un mueble, sino ya apuntamos al armado, apuntamos a la construcción en madera, que hoy, por ejemplo, es un boom. O sea, se han ido ayornando todas esas carreras. ¿Hay un bachillerato bilingüe en la UTU? El bachillerato bilingüe en informática. ¿Hay que saber inglés para entrar o...? No, no. Entra con el ciclo básico terminado y ahí hace el bachillerato. Lo tenemos en dos lugares. Lo tenemos acá en Montevideo, en el Instituto de Alta Especialización, y lo tenemos en Paisandú, también el mismo. Y estamos con miras de poderlo ampliar. También tenemos la carencia de docentes, porque nos cuesta conseguir el docente que sea técnico en el área, a su vez hable el idioma. Entonces también estamos pensando, de repente, de incluir dos docentes en el momento en la clase con el alumno. El docente de inglés y el docente de la especialización. Y entonces entre los dos poderle dar al alumno. Así lo podemos llevar a otros lugares del interior. ¿Cuánta gente estudia? ¿Cuánta gente tiene en Incripta? En los bachilleratos y tal vez... En este bilingüe, digo. En este bilingüe y tal vez cerca de los doscientos y pico alumnos entre primero y segundo, porque ya empezó el año pasado, estamos en segundo año. ¿Y la demanda cuánto es? La demanda es una demanda que la cubrimos. Debe andar alrededor, en lo que tenemos abierto, debe andar unos cien y pico alumnos. Porque tienen un poco de miedo. Estuvimos por abrirlo en Trinidad. Y bueno, buscando. O sea, como que tenían un poco de miedo en anotarse el bachillerato bilingüe por la gran exigencia que tiene. Porque son bachilleratos de mucho nivel, ¿no? O sea, la parte informática es importante. Y a su vez, si le sumamos el idioma sombra, entonces como que tenían un poco de resquemor en anotarse. Eso lo vamos aprendiendo a medio de que vamos caminando, ¿no? ¿Tienen alguna forma de medir o monitorear el éxito a la hora de insertarse en el mercado de trabajo de parte de quienes egresan de los bachilleratos? No sé si en todos o por lo menos en algunos de ellos. Sí, tenemos estudios en forma permanente sobre el mundo de trabajo. Inclusive también tenemos un convenio con República AFAP, que mediante una empresa privada está haciendo un monitoreo de todo lo que son los llamados, ¿verdad?, de trabajo para nosotros enfocar nuestra oferta a lo que realmente se necesita. Y podemos ver que la mayor parte de nuestros egresados salen todos con trabajo. Hay áreas que no hay cansa. ¿Al momento del egreso ya tienen trabajo? No, no, antes, antes, por ejemplo. Por eso, al momento que egresan ya... Ah, sí, salen con trabajo, pero a su vez empiezan un bachillerato, por decir algo, o empieza un bachillerato técnico profesional que es el que vuelca al mundo del trabajo, no el tecnológico, y al primer año, segundo año, ya empiezan con las pasantías, porque nosotros tenemos muchas pasantías en esos 160 convenios que tenemos, empiezan en pasantías y ya continúan trabajando, o ya los van tomando, o sea, hay áreas que es impresionante como nuestros alumnos son requeridos. ¿Cuáles son las áreas que tienen mayor? Bueno, informática, por ejemplo, destaca en el área de mecánica automotriz, ahora la parte de movilidad eléctrica, que son cursos nuevos, me olvidé decirlo cuando me preguntó, movilidad eléctrica, es algo que lo estamos trabajando en las piedras, acá vamos a comprar un equipamiento muy importante para el mismo, compramos autos eléctricos también, esos también son requeridos por, lo hacemos en convenio con la Cámara Alemana, con la industria automotriz, a medida que ya están ahí haciendo una educación en el lugar de trabajo, o sea, la educación dual que nosotros llamamos, ya están siendo tomados por las empresas, y en general con muy buenos salarios. Bien, Juan Pereira, Director Nacional de la UTO, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.